A mí le encargo un like para sus amigos del Grupo Bagdad Sintoniza la frecuencia Bagdad, Bagdad, Bagdad Gubia Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de la sierra Café muy fracante Si los cafetales Curtieron sus manos No tiene pesares Y es muy colombiano Es el cafetero Bombaldés No tiene dinero Bombaldés Es el cafetero Bombaldés Va por el sendero Bombaldés 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 Bomba Allá por mi tierra Hay un caminante Hay un caminante Que trae de la sierra Café muy fracante Si los cafetales Curtieron sus manos No tiene pesares Bombaldés Y es muy colombiano Es el cafetero Bombaldés No tiene dinero Bombaldés Es el cafetero Bombaldés Va por el sendero Bombaldés 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 Allá por mi tierra Allá por mi tierra Café muy fracate Café muy fracante Café muy fracante Y los cafetales Si los cafetales Currieron sus manos No tiene pesares Y es muy colombiano Es el cafetero Bombaldés No tiene dinero Bombaldés Es el cafetero Bombaldés Va por el sendero Bombaldés Es el cafetero Bombaldés No tiene dinero Bombaldés Es el cafetero 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 No le decimos adiós Sino hasta pronto ¡Y ese es Bagdad! ¡Sino hasta pronto! 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 ¡Sino hasta pronto!